Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, Otro Testamento de Jesucristo. He aquí las aguas de Mormón, y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras, ¿Sí? Y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas, y en todo lugar en que estuvieseis. Aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios, y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados como testimonio de que habéis concertado un convenio con Él, de que los serviréis, y guardaréis Sus manamientos, para que Él derrame Su Espíritu más abundantemente sobre vosotros? Alma. Ese es el deseo de nuestros corazones. Elam, teniendo autoridad del Dios Todopoderoso, te bautizo como testimonio de que has hecho convenio de servirle hasta que mueras en cuanto al cuerpo mortal, y sea derramado sobre ti el Espíritu del Señor, y concédate a Él vida eterna, mediante la redención de Cristo, a quien Él ha preparado desde la fundación del mundo. El Espíritu del Señor 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 Gracias.